Y bueno... ¿Conecés a Oki? Se me hace que es re como vos, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? No sé... Nada. ¿Pero en qué sentido? Es... Los que le va bien... Los que le va bien... Están muy agrandados, pero muy agrandados. Chabón de copado y todo, pero... Si no vas con... Su grupito de amigos o eso, no te da bola, no te hablan, no te... Y lo conocí y aparte... Muy hecha mierda. Muy hecha mierda. ¿Con todo? Invitando aparte... Qué asco. Sí, muy hecha mierda. Pero estuve también en la casa... O sea... Primero... Yo no vine con ningún grupito de amigos... Y vos me trataste como si fuera... Tu mejor amigo. De mi experiencia. Y si le tengo que decir una cara... No, me trató re mal, se lo voy a decir. Me trató excelente. Segundo... Hecho mierda... Yo lo vi de joda... No, no, amigo... Yo primero no te voy a ir todo. No lo vi en mi vida... O sea... Vino a la casa. Primero que nada. No lo vi en mi vida. Segundo... No lo conozco... O sea... Nunca hablé con él. Tercero... Nunca vino a mi casa, ¿entendés? Cuarto... ¿Por qué hablaría con él... Si no lo conozco? O sea... Yo te juro, amigo... Yo creo que toda la gente que me conoce... Sabe que... A donde voy... Me saco fotos con todo... Saludo a todo el mundo... Es imposible que mal viaje alguien. O sea... Para que te mal viaje realmente... Es porque me tenés que parecer... Un alto gil de mierda... ¿Entendés? Para que no te hable... ¿Entendés? Y encima voy a decir... Pero... Pero no... Yo no lo conozco un choto, amigo... O sea... Literalmente no lo conozco... No lo conozco... No lo vi en mi vida... O sea... Yo no lo vi en mi vida... No sé que flashe... Pero flashe una ganda gilada... No sé qué onda... Que sale a ti esa... Cuando... Naqué... Digamos... No sé por qué están hablando de mí... Primero y principal... O sea... Literalmente... No sé por qué... Pero... No sé, amigo... O sea... No sé... No sé si responde de culado... La verdad... O sea... Lo puedo hacer quedar como un pete si quiero... Literal... Bueno... ¿Puedo decir algo? Si... Bardiás... Escúchenme... A él... Yo lo veo... El chon... Que yo vengo acá a la casa... Gordo me voy a teatro... Gordo me voy a música... Gordo me voy a esto... Gordo me voy a lo otro... Y si hoy tiene la posibilidad de estar viviendo de esto... Fue porque de pendejo se rompió el culo... ¿Se entiende? Porque los que vivimos de esto... Gracias a Dios... Lo hacemos por la gente... Y nunca le demos nada a nadie... Siempre fue por lo nuestro... Entonces... Este tipo tiene que seguir a hablar pelotuesa... En un reality... Gran hermano... A la vista de todos... Encerrado en cuatro paredes... Porque es un virgen... Y tiene que seguir a inventar cosas... Porque no tiene... Por lo menos... Algo para hablar con una mina... Claramente... Lo que Juan dice de Pedro... Y se me dice Juan que de Pedro... Corta... ¿Entendés? Entonces... Vos ese tweet... Ni no existés... Vos respondés a la gente que está en el stream... Que es la gente que te ve todos los días... Al tweet... Ni no existés... Porque la gente va a saltar... Decir cualquier gilada... Amigo... Vos respondés a la gente... Que te mira todos los días... Que te banca... Y nada más... De verdad... Porque esa gente... Tiene que ir a un reality... Para poner un poquito de forma como... Amigo... Sí, ya era... No te rabiesa una... O sea... Lo puedo hacer ya como un pete... Pero ya es... Vos no te vas a poner el tour del chonese... De uno... ¿Entendés? Ya está... Vos descargaste si gente... Escucha esto... Lo que me conoces sabe... Yo no te conocí... No nos conocí... Me traté como un rey de una... ¿Entendés? Vos quedaste con la gente... Que realmente... Todos sabemos como un pete... No, ya... Tengo entendido de que... Lo remil mal viajan... Yo lo miro con el hermano... Yo tampoco... Pero... O sea... Es lo primero que veo... Si yo veo esto de una persona... Que vino acá... ¿Quién es? No, no... O sea... Como te digo... Nunca lo vi en mi vida... No lo conozco... Eso es difamar... O sea... ¿Por qué le hablaría? O sea... ¿Quién te juna? ¿Entendés? ¿Quién te conoce? ¿Por qué te... O sea... ¿Por qué si voy a una fiesta... Le voy a ir a hablar a él? Primero y principal... O sea... ¿Por qué haría eso? Digamos... Si justamente... No sé quién es... Digamos... O sea... ¿Por qué lo hablaría? ¿Por qué lo invitarías a la casa? ¿Por qué lo invitaría a mi casa? ¿Por qué por vivir de esto... Si eres un agrandado? ¡Claro! Obviamente que voy a caer... ¿Eso sabés lo que pasa? Eso cuando sos un frustrado... Y un envidioso hijo de remil puta... Que tenés que salir a bardear... Que tenés que salir a inventar cosas... ¿Eso pasa? Cuando no tenés tema de conversión... Con la piba esta... Que no sé si era novia... Ya era amigo... Andá... Seguí apoyándole a la rata... A la polaca... No sé cómo pingos se llama... Turca... No sé cómo se llama... No sé cómo... No tengo ni idea... No sé... Pero... Pero... Pero tú lo que te entro... Ganaste solo amigo... Con los pibes... Lo de siempre... Ya fue amigo... Yo siempre pienso eso... No yo... Pero tú tenés que meter el gran hermano... La tele... O sea... Para la tele dejás el otro chabón... Amigo... Chupame la pija... Tenés que salir a la otra gente... Y la explicación a la gente... Estás lleno de retrasados... La explicación es la mía... Y está tu energía en vos... Y tu crecimiento... Que no te hace falta hatear para pegarte... No no no... Es que no es que no me hace falta... No... Para... Hatear... Amigo... Usted me... Bro... ¿Cuándo hateé? No... Naci... ¿Cuándo ustedes me vieron... Bardeando a alguien? ¿Cuándo hateé a alguien? O sea... Literalmente... Nunca me meto con nadie... Nunca hablo mal de nadie... Y ustedes saben que... Bien... Más de uno... Se me dio vuelta... Y me bardió... Y me... Y todo... Y más allá de eso... Nunca dije nada... Nunca ganaba... Y siempre me bardéan la verdad... O sea... Siempre como que... Eh... Loki... 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 No sé por qué me rompen tanto la chota... Pero yo si respondía... No... No era como para... Querer hacer un moro... O algo así... Simplemente... Lo iba a... Lo quería... Lo iba a dejar como un pete... Básicamente... No te conozco... No te vi en mi vida... Nunca viniste a mi casa... Y en cuatro... Tu señora... Y cinco... Vivo a lo que amo... Con la gente que me quiere todos los días... Claro... Pero bueno... Y que lo gile la chuga... Mera mía... Acciones por difamación... Eh... Eh... Amigo... Sí... Puedes hacer esas cosas... ¿Puede ser que le diga burlando? Le digo burlando... Y le meto una... Un corte... Una... Ya le hablo... Pergúntale... Fer... Querido... ¿Cómo andamos? ¿Qué dice el abogado número uno del país? ¿Cómo va? Che Rey... Te tengo una consulta... Me pasó una cuestión acá... Con... Uno de los personajes... Gran hermano... Eh... Si me podías dar una mano... Ya era... Choto... Al pingo... Claro... Qué citas el tweet... Amigo... Y a él... Yo le mando a burlando... El choto... De burlo... Si no... No vale... Qué citas el tweet... Amigo... Sí... 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 Ya está... Qué citas el tweet... Y todos los virus... Que tienen... Cero seguidores... Se crearon la cuenta... Hace dos días... No quieren mostrar la cara... Twitter tendrá que ser una red social... Donde... Tienes que mostrar tu cara... Y verificar el DNI... Sí o sí... Porque hay que... Rata... Ascos... Claro... Claro... Ché... Eh... No hay nariz... No hay nada... Si la gente... Yo gente... Siempre antes de hacer una cosa... Ustedes saben... Yo le consulto a ustedes... Si ustedes dicen que no tuitee nada... No le dé cabida... No le paso cabida... Ya era... No es que... Todos ustedes me van a decir que no lo haga... Y lo voy a hacer igual... Porque... Porque ya era... Yo la verdad... Eh... Tampoco es como... Ah bueno... Listo... Que me barden todo... Y yo no digo nada... O sea... Pero... Tampoco... 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 Eso... Digamos... Gente... O sea... Imagínense... Pero bueno... Ya está... Ya era... Listo... Ya está... Ni es cabida amigo... Alto... Bastante tiempo... Alto pete... Y quizá que se sintió resarpado... Me había visto en algún lado... Quizá... Y no le pasé cabida... Porque es un pete... Y listo... Che...